¡Suscríbete al canal! La cual pues bueno, como algunos ya sabemos, la película de Michael Jackson pues ya ha tenido sus diferentes noticias a lo largo del último mes en las cuales pues bueno, se han estado anunciando quién va a ser el director, ya se ha hablado sobre pues Jafar Jackson, de hecho John Blanca en su TikTok ya ha estado hablando un poquito más sobre el tema, el cómo ha estado el rollo para escoger a Michael Jackson. O sea, en general ya se ha hablado un poquito aunque sea de la película un poquito más a detalle en los últimos días y aunque me ha tocado hablar de este tema en diferentes vídeos y en diferentes ocasiones, me ha tocado ver comentarios de mucha gente que en realidad tiene como que sus dudas con respecto a la importancia de esta película. Ya que hay gente que tiene la idea de que pues bueno, ya han salido otros proyectos de Michael Jackson como documentales como el documental de Bat 25, La vida de un ícono del año 2011, han salido películas de Michael Jackson como la película de Searching for Neverland del año 2017 o la de Man in a Mirror del año 2005, las cuales pues bueno, han hecho su intento de relatar un poquito sobre la vida de Michael Jackson. Y es que a lo largo de los comentarios que he estado leyendo, el mensaje principal que me ha tocado apreciar más que nada es que hay mucha gente que dice, pues bueno, ya han salido películas, ya han salido documentales de Michael Jackson, así que ¿qué tiene de importante, qué tiene de especial que salga una película más de Michael Jackson? Y es que aunque en realidad puedo entender de dónde viene esa clase de comentarios, esa clase de dudas que algunos fans tienen sobre la película, para eso es este vídeo y es que en realidad lo que quiero hacer es hablar sobre la importancia que va a tener en el futuro esta película y es que, bueno, creo que la gran duda no es tanto del por qué nos deberíamos hacer. interesar la película de Michael Jackson, sino que creo que la duda real debería ser ¿por qué nos urge una película de Michael Jackson oficial ahorita? Y ojo, hago énfasis en la palabra oficial, porque más allá de que se trata de una película de Michael Jackson y ya, creo que lo importante acá es que se trata de una película oficial, ya que el hecho de que sea oficial conlleva una serie de cosas muy importantes acá. Y para eso me encantaría explicar el contexto de las películas biopic que están surgiendo actualmente. Las películas biopic que han surgido sobre diferentes artistas en los últimos años tienen dos intenciones principales. La primera que es intentar contar la vida del artista de principio a final a lo largo de las dos horas y media de película que se realicen, ya que bueno, lo que se busca obviamente con estas películas es intentar humanizar al artista para que la gente lo reconozca de una forma diferente para, pues obviamente, hacer que la gente se sienta más cercano al artista de alguna forma. Y sin embargo, generalmente las biopics de artistas no tienen esta como meta principal, ya que la meta principal generalmente es hacer que el artista venda más discos o genere más reproducciones en las plataformas de streaming. Ya que generalmente esas producciones obviamente vienen de una gran cantidad de promoción y distribución de diferentes promotoras, de diferentes medios o lo que sea. Entonces, lo que muchas veces hacen esas películas es más que nada como una especie como de gancho para que la gente consuma más al artista al final de cuentas. Cosa que de hecho le pasó a Freddie Mercury, Gilton John o a Elvis, los cuales pues bueno, después de sus películas su presencia mediática creció de forma exorbitante, haciendo que sus ventas de discos o reproducciones en plataformas crezcan aún más. Así que bueno, por lo general por esa clase de cosas las películas biopics de artistas son muy importantes ya que de alguna forma es como una especie de campaña de marketing masiva la cual ayuda a darle un nuevo aire al artista ya que están presentando la música o la vida del artista de una forma que no se había visto antes. Así que es algo que genera mucho, mucho beneficio al artista al final de cuentas. Y justo aquí es donde entra el curioso caso de la película de Michael Jackson. Y digo curioso ya que en realidad la película de Michael Jackson no viene de una necesidad de generar más dinero. Digo, obviamente hay un montón de productores detrás de la película de Michael Jackson los cuales obviamente buscan generar más dinero con la película. Pero la película viene directamente de órdenes del estate de Michael Jackson, o sea literalmente viene del patrimonio de Michael Jackson y no de productores externos a Michael Jackson. Así que desde sus orígenes la película no está siendo movida por el dinero. Como algunos sabemos pues bueno este proyecto es un proyecto oficial del estate de Michael Jackson y con la reciente noticia de que Sony está interesado por el 50% de los intereses de los derechos de la música de Michael Jackson. Es muy seguro decir que este proyecto no solo va a ser un proyecto importante al ser oficial sino que va a tener una buena cantidad de dinero detrás para ser bien promocionado y sobre todo bien producido para ser mostrado a todo el mundo. O sea este proyecto no es un proyecto más, no es un proyecto pequeño, es un proyecto masivo. Entonces estamos tomando en cuenta que en ese sentido la película no va a ser cualquier cosa, o sea tiene un gran poder de dinero atrás de todo esto, un gran poder de promoción y distribución detrás. Y justo aquí es donde empieza la importancia de todo esto y es que esta película tiene una gran misión detrás. Hace un tiempo escuché una frase que me encantó porque pues bueno me pareció muy cierta y es que el entretenimiento es la escuela a la que más atención le ha puesto a la humanidad. Esa frase me gustó un montón y es que bueno no me van a dejar mentir, realmente cuántos de nosotros no hemos crecido con programas, con películas, con música que más que entretenernos nos han enseñado cosas. Y ojo literalmente no estoy hablando de material educativo, estoy hablando de entretenimiento en general. Nosotros los seres humanos somos una especie que por naturaleza busca entretenerse y por algún curioso motivo hemos utilizado el entretenimiento para enseñarnos cosas sobre la vida. Ya sea información básica, lecciones o incluso datos curiosos. Y por la importancia social que el ser humano le ha dado el entretenimiento, en ese caso las películas, ahora se ven a estas como un nuevo medio de aprendizaje. Aprendizaje que muchas veces es tomado en serio sin importar que la información puede ser real o falsa, siempre y cuando el medio sea entretenido. Y bueno, generalmente el entretenimiento o las películas pueden llegar a ser percibidas de esta forma, de una forma un poquito más simple ya que pues bueno aquí lo que importa muchas veces es el entretenimiento y la forma en la que se empaqueta por decir así la información que viene en la misma. Pero justo por esa clase de cosas es que es demasiado importante una película de Michael Jackson actualmente ya que pues bueno, como muchos sabemos Michael Jackson es un artista que ha vivido por décadas una serie de manipulación mediática tan extensa que pues bueno, hasta la fecha es difícil asociar a Michael Jackson de una forma en la cual no parezca controversial. Obviamente estoy hablando de manera más mediática porque pues bueno, obviamente los fans sabemos que pasó en realidad, pero siendo realistas y desgraciadamente creo que actualmente el nombre de Michael Jackson ya está muy manchado, está bastante manchado. Y actualmente creo que también es muy fácil para los medios y para la gente en general asociar a Michael Jackson con algo muy negativo, en general creo que es así. Y aunque hay puntos entendibles de ciertas personas que pueden asociar a Michael Jackson con algo que puede parecer un poco raro o lo que sea, creo que el problema más grave viene cuando la gente asocia a Michael con crímenes que no hizo. Entonces el tema aquí es el siguiente, aunque obviamente la película va a mostrar una buena parte de lo que Michael Jackson realizó con respecto a su legado musical, todo lo que hizo desde que era un niño hasta que fue un adulto. Pero lo principal que tiene que hacer esta película es tratar de humanizar a Michael Jackson para darle una imagen que pues vaya, los medios no le van a dar. La película sí o sí tiene que hablar de escándalos, tiene que hablar de puntos secretos sobre su vida, los cuales pues no se han mostrado bien en los medios. Y para eso tienen que hacer algo que siempre he creído completamente necesario y es que siempre he creído que para entender bien a Michael Jackson adulto tienes que comprender y entender completamente que fue lo que vivió Michael Jackson cuando era solo un niño. Para tú entender a Michael Jackson tienes que comprender cómo es que Michael Jackson vivió toda la clase de abusos que vivió por parte de su papá. Desde la privación de su infancia, desde vaya la carga extrema de trabajo que le dio hasta pues vaya la exposición que tuvo Michael Jackson a cosas que no debió haber visto cuando era solo un niño. O sea, Michael vio desnudos desde muy temprana edad y fue algo que le afectó completamente. Y eso que nada más estoy hablando de la punta del iceberg ya que en realidad la vida de Michael Jackson desde muy temprana edad fue un desmadre. O sea, fue algo completamente caótico que claramente la película sí o sí tienen que hablar. La película sí o sí tiene que demostrar el impacto que tuvo la infancia de Michael Jackson a lo largo de los años que él vivió. O sea, la infancia de Michael Jackson fue completamente tan importante para él que pues vaya se pueden ver los estragos de lo que él vivió de niño todavía en los 50's. O sea, cuando él ya estaba en los últimos años de su vida todavía se ve el daño que eso le generó. Y aunque yo sé que puede haber gente que puede preferir que se hable más sobre la música, que se hable más sobre las giras o lo que sea. Yo creo que eso es importante al igual que eso y creo que hasta más el hablar sobre la infancia de Michael Jackson. Ya que es tan importante para que la gente en general, los que no son fans, estoy hablando de los que no son fans, entiendan cómo es que Michael Jackson era en realidad. Porque mucho de lo que se ha mostrado en los medios es una imagen que, déjenlo ustedes que no es real, está completamente manipulada con la intención de ver a Michael Jackson como una persona completamente perturbadora, completamente rara, completamente... Cuando es como, Michael Jackson era una persona diferente, una persona con una sensibilidad muy única que claramente le generó daño con el paso de los años. Pero que definitivamente era mucho más normal de lo que los medios lo intentaron presentar y es algo que la película tiene que trabajar sí o sí para intentar, digamos, poder demostrar al mundo quién era realmente Michael Jackson. Y es que, ojo, aparte de todo lo que acabo de decir, hay otra cosa que la película tiene que hacer muy bien y con mucho cuidado y aparte de con mucho detalle, es que la película tiene que hablar muy bien y tiene que explicar lo mejor posible. Cómo es que el tema de la infancia de Michael Jackson se asocia con las acusaciones del 93 y 2003. Y también sobre todo lo que Michael Jackson sufrió y de lo que fue orillado durante esas acusaciones. Y digo esto porque, bueno, los medios jamás van a hablar de forma realista sobre lo que le pasó a él en ese entonces. O sea, los medios se van a enfocar en que fue acusado y se chingo. Los medios no van a querer hablar sobre la realidad de que las personas que acusaron a Michael Jackson están más que demostradas que buscaban el dinero de él. Los medios no van a hacer esto, así que la película lo tienen que hacer. La película tiene que mostrar cómo es que Michael Jackson vivió una serie de cosas que lo orillaron a confiar en la gente incorrecta y que, vaya, lo orillaban a tener que ceder ante una serie de manipulaciones que lo obligaban a o pagar dinero o, bueno, vivir una especie de sufrimiento mediático por el tema de las acusaciones. Entonces, la película tiene que explicar muy bien y con mucho detalle y con también poco tiempo porque la película no puede hablar solamente de las acusaciones pero la película tiene que explicar mucho mejor que cualquier otro medio todo lo que él vivió y por qué Michael Jackson realmente era inocente. Y es que al final de cuentas la película más que nada va a ser una especie de celebración sobre lo que Michael Jackson vivió en vida, sobre lo que él realizó con su música, todo el impacto cultural que tuvo globalmente a pesar de que estamos hablando de una época en la cual no existe internet. O sea, Michael Jackson fue un antes y un después en la música y en la cultura pop en general y es algo que la película obviamente va a hablar y va a tratar pero esta película tiene el gran poder encima de tratar de corregir de alguna forma la imagen que los medios le han dado a Michael Jackson durante décadas porque, como dije anteriormente, el entretenimiento es la escuela a la que más atención le ha puesto el ser humano así que creo completamente en que la película de Michael Jackson puede hacer un cambio radical en buena parte no digo que en todas las personas del mundo pero creo que puede ayudar a que una muy buena cantidad de gente cambie su parecer sobre él porque realmente sabemos que la memoria de él está muy manchada aunque obviamente hemos hecho lo posible muchos fans por tratar de seguir cuidando su legado cuidar su imagen o lo que sea la película tiene que hacer un gran cambio acá, tiene que hacer un gran poder acá de tratar de, vaya, promocionarse por todos lados como la gran película que va a ser y tratar de mostrar por todos lados como es que Michael Jackson fue una víctima al final de cuentas porque eso fue una víctima y ese, como dije hace rato, la biopic no parece que vaya a ser algo pequeño sino al contrario, se nota que va a ser algo completamente sin precedentes va a ser algo completamente grande y es que, pues bueno, teniendo eso del lado de la película teniendo eso completamente del lado del state creo que tomando en cuenta esto que dije de lo que la película tiene que mostrar mezclado con el tema de la distribución y promoción que va a tener esta película la cual se ve que no va a ser cualquier cosa creo que esto va a ser muy, muy bueno para la memoria y legado de Michael Jackson porque pues, esto va a ayudar a que el mensaje que Michael Jackson fue inocente llegue a más partes, llegue a más gente y nada, creo que más que nada es eso o sea, la película tiene ese potencial de cambiar la mente de muchas personas y de llegar a tantas partes como pueda ser posible gracias al state y en parte, aunque algunos no lo quieran admitir, gracias a Sony pero bueno, ya no me quiero extender más creo que es con lo que me puedo quedar en el video del día de ahora o sea, como dije, es un tema tan complejo es un tema tan extenso y yo sé que para algunos puede ser un poco cansado porque pues bueno, ya sabemos que al ser una película de Michael Jackson sabemos que va a hablar sobre su historia, sobre su vida pero, no sé, quería simplemente recalcar la importancia que va a tener esta película no solo cuando salga sino que esto puede seguir para las siguientes y siguientes y siguientes generaciones y pues, nada por esa clase de cosas es muy importante esta película simplemente por eso aunque ya hay otras películas como dije hace rato, esas películas no son oficiales o sea, lo importante es lo que viene que va a ser completamente oficial al fin y pues, nada simplemente por eso nos surge esta película por eso nos surge ya tener una película de Michael Jackson y, no sé hasta aquí ya terminaría el video del día de ahora espero que haya quedado sobre todo lo más claro posible este tema porque pues bueno es un tema como dije un poco rebuscado incluso porque pues yo sé que para algunos es obvio que la película tiene una gran importancia al tratarse de Michael Jackson y al tratarse de algo oficial pero simplemente quería hacer este video para poder recalcar más sobre la importancia de esta película ya que pues bueno como dije hay gente que duda sobre el potencial que esta película tiene para ayudar a cambiar la imagen que los medios tienen sobre Michael Jackson esto es muy importante simplemente o sea, este proyecto es muy muy importante esto es algo que no debemos perder de vista completamente esto va a ser un hito completamente para cuando salga y ya no sé hasta aquí termina el video del día de ahora espero que les haya gustado el video comenten lo que piensen acerca de este tema comentenlo acá abajo porque como siempre estoy leyendo todo y nada compartan con la gente que quiera que les pueda gustar esta clase de temas compartan y denle like y suscríbanse porque creo que ni siquiera el 10% de las personas que me ven están suscritas o sea no sé es nada más si es posible suscríbanse o sea me harían un parote pero pues ya nada espero que les haya gustado este video y nos estaremos viendo espero yo la siguiente semana y ya nos vemos y ya ¡Suscríbete!